¡Tan, tan, tan! Llegó la hora del No te lo pongas parte 2 El video del No te lo pongas parte 1 fue tan controversial Ha tenido un montón de views, si se los agradezco Pero fue amado o detestado Así que voy a explicar un poquito de cómo funciona esto de las tendencias Y cuando te digo No te lo pongas Que no soy la jueza o la dictadora o la gurú de la moda que te diga Eso no te puedes poner o esto sí Yo soy simplemente una emisora que te digo que se va poniendo de moda O que está bajando de moda Porque la moda sí funciona En las tendencias es como la bolsa Es un claro ejemplo Hay prendas o artículos que van a la alza y otros a la baja Tal cual Por ejemplo, un producto cuando es demasiado pedido Y la gente lo empieza a comprar Llega un momento en el cual se satura en el mercado y empieza a caer Tal cual la bolsa, como les digo Existen esos barómetros de la moda que nos indican Para los compradores Qué prendas están a la alza y cuál a la baja Por ejemplo, el día de hoy está a la baja Y los bomber jackets Tal cual, es algo numérico La gente ya no los compra tanto Los diseñadores ya no los proponen tanto Entonces lo que yo intento decirte es Ya no que te compres tantos bomber jackets Quizás opta por unos blazers que están a la alza Me dan para entender Entonces yo tengo, obviamente, bomber jackets en el closet Y no los voy a votar Cuando yo les decía en el video anterior Vote, les le hacen un daño Que les regalen Obviamente estaba siendo sarcástica Y entiendo que su humor de repente ofendió a algunos Pero obviamente yo hago ventas Dono mi ropa Hago ventas binéxicas con mi closet Entonces en este video vamos a hablar sobre Las cositas que tienes que dejar un poquito En segundo plano Y de repente ya no ponértelas tan seguido Y con qué artículos quizás los puedas reemplazar Obviamente no voto mi ropa Por favor No las vendo Obviamente les regalo Las dono Y aquellas prendas que están con una usada O son súper fashion todavía Las pongo a la venta para mis seguidoras Para que se la puedan llevar a un precio regalado Y colaborar al reuso De la industria de la moda Que también me parece total y completamente valio Y un porcentaje de la venta se va a una causa benéfica Entonces chicas, no se lo tomen todo tan literal El primer print que definitivamente está pasando en esta temporada O generalmente será por este año Está pasando de moda Son los cuadros Los cuadros de estilo brunch Bueno, han sido totalmente reemplazados Como les dije en el video de tendencias Por el plaid Me escribió una seguidora Si no me que se pronuncia plaid Yo había dicho plaid O plaid ¿Alguien sabe? Bueno, son estos como checkers O motivos más londinenses A líneas También pueden ser cuadros Pero es total y completamente más sofisticados Que los cuadros brunch Así que abrimos ese espacio Para estos estampados Que durarán todo este año Estoy segura Lo vamos a ver en blazers En tops En jumpers Combinados entre sí Así que Chao Camisas a cuadritos Crunch Bueno, segundo no te lo pongas Es el lace up Sobre todo en cinturones No sé si llegaron a adquirir esta moda De cinturones grandes A lo fajino Corset Anudados Bueno Va también la corriente por ahí De los bodys ¿Se acuerdan que al menos en Lima O en Perú Estuvieron re contra de moda El verano pasado Todas andábamos con nuestros bodys Con un squat de cruzadito Súper sexy Me encantó Pero ya se saturó tanto Que ya hay que dejarlos de usar Así que quiero un poquito No te digo que los descartes Porque aquí tengo un bolito Que me encanta Un top lace up Que no logré sacar de mi borda ropa Entonces Han sido reemplazadas Estas correas acorsetadas Que marcaban lindo la cintura Por cinturones Pero cinturones gruesos Pueden ser en cueros Tipo animal print O si no también Del mismo color De tu look O incluso del mismo print Eso me hace acordar a mi abuela Me acuerdo que tenía Unos vestidos Estampados lindos Y siempre tenía La correa a juego Con la Mandaba a forrar sus correas Del mismo estampado De su vestido Así que Lo voy a usar Voy a adquirir esa tendencia Algo que también Ya debemos dejar de usar Son las zapatillas De skater Tuvieron en su momento Sobre todo Las de Vans Las negras Con línea blanca Pero así como Se saturaron Ya están Fuera De lo más latente De la moda Y ahora ha abierto El espacio Para los That shoes Son estas zapatillas Mucho más toscas No sé si han visto Las últimas Triple S De Valenciaga A mí personalmente No me gusta No va conmigo No voy a adquirir Esa tendencia Pero les cuento Lo que A que ha evolucionado Ya fueron las sneaker shoes Y me voy a quedar Con las deportivas Creo ahí en el medio No voy a hacer Las más trending zapatillas Porque no me gustan Otra opción Son las Wave Runners De Yeezy De Kanye West Cuarto No te lo pongas Las Bomber Jackets Estas chaquetas De silueta Tipo aviador Con elástico Como en pretina A mí me fascinan Están súper cómodas Para el invierno Te venían súper rico Pero la silueta Ha sido reemplazada Por los blazers En todas las estadísticas De los compradores Los blazers Están yendo Para arriba Oversize Largos entallados Con los hombros marcados Definitivamente Han reemplazado El lugar Por ejemplo En tienda Que tenían Los Bomber Jackets Ahora se ha visto reducido Porque igual siempre Vamos a encontrar Los Bomber Jackets Pero no están En el auge De la moda No es lo más fashion Para este año Los blazers Ojalá que hayan blazers Con abrigadores Como son los Bomber Jackets Y si no Esos los encapas Un buen saco largo Encima de un blazer A mí me encanta Saco sobre saco Se ve Y no se pueden poner El blazer Un saco grande encima Con el cinturón Del saco De la misma tela Que a ver Las Chelsea Boots Son estos botines cortitos Con forma en punta Que yo las tengo Es más Tengo todos del mismo color De lo mucho que las usaba Pero han sido reemplazadas Por las Softs Boots Que ya las hemos venido usando Ya las hemos encontrado Aquí incluso también En Perú O en Latinoamérica En tiendas Pero van a seguir Así que Las Softs Boots Son estas botas Con silueta Tipo media Súper pegadas Y creo que son buenos Que silizan He visto siempre Con un poco de taco Lo más conveniente Porque si no tienen taco Puede parecer que andas En medias Ojo que Me preguntaron muchas veces Dónde he conseguido Mis Softs Boots Tengo unas con taco Plateado Esas las conseguí en Uterque Que me fascinan Y las he usado Montones en invierno Esta vez Van a estar de moda También las de print Ya no son las neutras También recontra coloridas Dónde conseguirlas Estoy segura Que en Public Desire Publicdesire.com Es una página Multimarca De zapatos A súper buenos precios Y ofertas increíbles Así que apúntala Y denle una chequeada El Off Shoulder ¿A quién no le gusta El Off Shoulder? ¿Qué quiere decir Off Shoulder? Las blusas O los tops Sin hombros Así tal cual A mí me parece Súper sexy Y he estado De moda Ya bastante tiempo Entonces ya Y en lugar de estas Vamos a empezar A usar blusas Con bobos Sí O sea ya Existen Off Shoulder Con bobos Pero esta vez Van a ser blusas Un poco más clásicas Incluso de colores Más neutros Cuando con las mangas De campana Con los cuellos Un poco Con bobos Anudadas Bueno En colores Es lo más evidente Que cada temporada Se renuevan Ojo No que uno desaparece Y aparece en otro puesto Sino en los colores Hay evolución Del mismo color Los pasteles Van a seguir de moda Pero ya el protagonismo Que tuvo en el Inel Pink Que lo menciono En mi video anterior De tendencias 2018 Que lo tienen que ver Ha sido reemplazado Por el lavanda Así que el moradito bebé Va a estar A la moda Mis adorados Jumpers de jean Creo que tengo Todo tipo de modelos Y me resisto A deshacerme de ellos Me encantan los operales de jean Y lo bueno Es que los he guardado Tengo algunos Que son de hace años Y el año pasado Como resurgieron un poquito Pero este año Voy a tener que guardarlos Porque han sido reemplazados Con el denim over denim Si, te podrías poner una camisa De denim encima de tu overol Pero es lo ideal, ¿no? Ahora más se usan Como las camisas O las casacas Incluso cerradas Como si fuesen camisas Con denim De distintos lavados Así que Mis overoles Y mi look de granjero De repente para los domingos Relajado Denim over denim Es lo recientito Los chokers Tuvieron su época Y creo que ya comenté De ellos Que mis socias Los usaba En todos los colores Nosotros sacamos En inmaculada Me acuerdo De retancitos De las telas Hicimos chokers Y salieron súper bien Pero llegaron En un punto En el cual ya no se Seguían vendiendo Y es porque El mismo consumidor Se satura Como les explico Entonces Si igual eres amante De los chokers Lo que puedes hacer Es acercarte a ellos Que son más delgaditos Como cadenitas Y que de repente Tienen niveles Y caen Ahora las joyas En el cuello Serán un poco más delicadas Mientras que los aretes Están de moda Maxi aretes Mientras más grandes Más coloridos Más de formas pop Corazones Palmeras He visto unos lindos De Jessica Butrich Enormes de palmera Ella siempre saca Cosas lindísimas En accesorios Yo sé que se le conoce Mucho por sus zapatos Chicos Jessica Butrich Es una diseñadora Peruana Que tiene una identidad Increíble Marcadísima Está abriendo su nueva tienda Acá en Lima En la mar Así que si vienen a Lima Tienen que conocerla Apunten Es una parada Si o si Las invito a seguir su red Jessica Butrich Y que vean esos aretes Enormes que les digo De palmeras Y finalmente Para terminar Este video Veloz Del no te lo pongas Parte 2 Está el maquillaje El maquillaje Mientras más natural Mejor Se les dije en el video Pasado a tendencias 2018 El contouring Ya no se usa tanto En todos los rostros Si evidentemente Como digo Que tenemos cachetitos Nos tenemos que poner Un poquito de contouring Pero ya no tan marcado Como antes Me acuerdo que antes Lo ponía acá Por arriba Abajo de la nariz Si, nos quedará Algún rezado De todas maneras Pero un tema Como estético Para disimular Con las luces Del contouring Algunas imperfecciones Pero mientras más natural Mejor Un buen rímel Un buen rizado De pestañas Marcar un poco Las cejas Pero no tan fuerte Labiales naturales Mientras más saludable Y más natural Se te vea La belleza Es natural Bueno Igual con el pelo ¿No? El pelo también Mientras más natural Mejor Tuvimos esta onda Fuertísima Del rainbow O el unicorn Colors ¿No? Con colores pasteles La gente se diseñía El pelo Y me encantó Que en Perú Se atrevieran Yo veía Esa tendencia Y decía Wow Que valientes También Bueno El pelo Es el más natural Que se pueda Colores Miel Marrones Ya dejamos de lado Los colores fantasías Aunque conozco Una peluquería Buenaza Especializada en esto Que se llama Rainbow Y Miraflores Que tienen que conocerla Si quieren Igual animarse Por colores fantasías Ellos son los expertos También creo que hay una Chica que la rompe Que se llama Kabuki En efectos Así fantasía O sea que ya sabe Si igual quieren ustedes Optar Y recién ser animado Háganlo Una vez en la vida Lo tienen que hacer No es un mesilo Por eso obvio Me he quedado de lado Pero ya saben Lo más reciente O lo que va a estar Más en boda Por así decirlo Son los peinados naturales Los colores naturales Te puedes pintar el pelo Como de otro color Pero como que parezca Que es tu color natural Algo así Bueno espero que este video Les haya gustado Y que sea útil Para ustedes Estren sus likes O dislikes Lo que ustedes quieran Aquí Y comentarios Y sigan mis otras redes Para vernos Por Insta Stories Por lo general Todos los que les hago Insta Stories Y hablar por ahí Como saben Siempre intento Responderles a todas Les quiero Mucho amor Eso es lo que quiero Para ustedes Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!